Muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos exactamente en la ciudad capital del estado de Monagas, la ciudad de Maturín, donde a mi lado se encuentra un grupo de comerciantes que están denunciando que en esta zona de la avenida Miranda han atracado en lo que va de semana 10 comercios con armas de fuego y al igual que quizás a los transeúntes con algunas armas blancas. Escuchemos parte de los testimonios, disculpe, ¿su nombre es? Sí, buenos días, Yuris Córdoba. Mira, hemos visto como los últimos días, sobre todo la semana pasada, diez robos he seguido, utilizando armas de fuego, sometiendo a las personas, obligándolas incluso, si no tienen dinero, a meter mercancía dentro de maletas que llevan un bolso en la mano. El último fue el día de ayer, donde mi vecina fue sometida con armas de fuego, obligándolas, agarrando pantalones, las camisas, como no tenía dinero que entregar, metiéndolas pues en las maletas que llevan, unos bolsos, y pedimos pues a la actualmente gobernadora elegida un punto de control por esta zona, porque de verdad, o sea, vivimos en un trauma bajo llave, ya no sabemos a quién abrirle, en quién confiar, y bueno, de verdad gobernadora, le hacemos un llamado, por favor, escúchenos y más seguridad por esta zona, un punto de control. También hemos entendido que la clientela se ha disminuido debido a este tipo de incidentes que se han generado, o se ha aumentado en lo que ha sido los meses de diciembre y enero. ¿Exactamente cómo es que ustedes han estado afectados? Disculpe, ¿su nombre es? Mi nombre es Juan Díez, pues realmente con la cantidad de atracos que vivimos diariamente, nos hemos tenido que enrejar, estamos viviendo como en cárceles, y realmente pues pedimos a las autoridades que hagan un seguimiento, estamos en pleno casco central de Monagas, a una cuadra de la Asamblea Legislativa y de la Gobernación, y pues requerimos que realmente nos den vigilancia. La clientela ha disminuido casi un 50%, primero por toda la situación que estamos viviendo, y segundo por la inseguridad que tenemos. Bien, como hemos escuchado los testimonios y las personas que hemos entrevistado, consultado a lo largo del día, lo que están pidiendo por menos presencia policial, y probablemente también un módulo que resguarde lo que es la zona. El ANCA acaban de dedicar, y es así, tenemos la alcaldía de Maturín, quizás módulos muy cerca, y la situación se ve agravada o se ha visto agravada en lo que va de semana. Es la información que tenemos desde el estado de Monagas.